Estamos de vuelta estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Estamos viendo un tema muy interesante, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, lo que es la rendición de cuentas. Esto, la rendición de cuentas, es una atribución del ciudadano para pedir. Y sobre todo se da, pues, en los gobiernos locales, municipales, provinciales. La rendición de cuentas constituye un mecanismo de participación y a través del cual la sociedad civil se relaciona con el Estado para ejercer un control sobre la eficacia, la equidad y la eficiencia de sus acciones. La vigilancia que tiene que ver con la evaluación y seguimiento de lo que hace el Estado y cómo lo hace es la llamada vigilancia social. Esto significa que todo esfuerzo centrado en la revisión de las acciones del Estado a partir de la sociedad civil debe ser entendida como un ejercicio de vigilancia social. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se ven obras, ¿no? Se ven obras que no justifican la cantidad económica empleada. Por eso es que hay tantos alcaldes que están hoy en día presos a nivel nacional porque han despilfarrado el dinero del pueblo y en muchas cosas también dinero del Estado peruano haciendo obras que no tienen un valor lógico dentro del presupuesto participativo en las construcciones u obras que se hacen a nivel local, regional o nacional. Aquí tenemos también un aspecto importante que habla también de la Policía Nacional. El artículo 34 de la Constitución nos dice que los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en actividad pueden participar del derecho al voto y a la participación ciudadana reglada por ley pero no pueden postular a cargo de elección mientras estén en situación activa. Pero si esto ya ha pasado al retiro ahí sí participan de acuerdo a ley. El ejercicio de la ciudadanía también está inmediato en la Constitución. El artículo 35 nos dice que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente a través de relaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas de acuerdo a ley y tales organizaciones concubren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente le concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a las medidas de comunicación social de propiedades del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general. y aquí tenemos nosotros que ver que dentro de los partidos políticos últimamente se han visto pues inversiones millonarias ¿no? El caso por ejemplo de las elecciones de Fujimori ¿no? de Keiko Fujimori de Alejandro Toledo de Oriante Humala de PPK que están pues sujetos ahorita a trámites judiciales ¿no? por haber no dado a conocer el origen de estos fondos ¿no? hay millones de dolores en juego y que pues han sido estos puestos de manifiesto ¿no? de la opinión pública y están en los tribunales para que siga su debido proceso ¿no? ¿y cuándo se pierde la ciudadanía? ¿no? la ciudadanía se pierde y está estipulada en el artículo 33 de la Constitución por resolución judicial de interdicción ¿no? por sentencia con plena privativa de la libertad ¿no? por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos una persona se le cuenta culpable de algo y de repente se le pone pues inhabilitación para ejercer algún cargo público ¿no? entonces ahí esa persona pierde o se le suspende la ciudadanía y por último jóvenes los deberes de los ciudadanos peruanos ¿no? los deberes que muchas veces nosotros nos dejamos vamos a cumplir ¿no? el deber no tiene cárcel ¿no? y los deberes son las obligaciones morales que toda persona tiene que cumplir en beneficio de otras personas y de la sociedad los derechos regulan la vida social de los hombres y los deberes hacen posible que estos derechos sean respetados ¿no? el artículo 38 de nuestra constitución eh menciona algo al respecto dice el derecho y el deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción ¿no? todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales así como de respetar cumplir y defender la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación el peruano tiene el deber de vivir pacíficamente con respeto al derecho de los demás y vivir pacíficamente significa rechazar el uso de la violencia venga de donde venga el peruano tiene el deber del sufragio en el país el deber del sufragio tiene su origen en un principio político de que el poder emana del pueblo ¿no? porque es el pueblo que con su voto elige a los a los representantes ¿no? la democracia al presidente se elige un gobernador se elige un alcalde entonces nosotros damos ese poder al pueblo es es este un deber del ciudadano peruano contribuir al bienestar general y a la realización de su propia personalidad en su trabajo como deber personal o social por último es obligación de los peruanos pagar tributos y soportar los cargos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos eso es jóvenes todo lo que hemos discernido sobre sobre la clase de hoy ¿no? ha sido un tema bastante interesante ¿no? deberes y derechos políticos del ciudadano entonces es importante que ustedes realicen el trabajo que le hemos dejado ¿no? de acuerdo a los parámetros que le hemos señalado ¿no? hay muchos cuadros comparativos el mapa conceptual algunas conceptualizaciones que también están dentro del módulo de lo que estoy hablando ¿no? esperemos que esos trabajos lo hagan de manera concreta ¿no? quizá tengan ustedes sus opiniones es importante leer qué nos pueden ustedes dar ¿no? qué comparación hay entre bien y derecho entonces jóvenes esperamos que el trabajo lo puedan realizar hasta el día viernes hasta las 6 y 30 de la tarde y ver pues ¿no? qué otras opciones lo podemos dar les reiterarles mi saludo cordial a todos ustedes ¿no? y hay que respetar los dispositivos de ministerio de salud y de la policía nacional hay que quedarnos en casa ¿no? un saludo para ustedes y será hasta el próximo hasta la próxima clase muchas gracias permiso